Música Autoridades en la materia inauguraron hoy el Observatorio Nacional del Tránsito, creado con el objetivo de analizar el fenómeno de la siniestralidad vial como sus tipologías y obtener información para la formulación y ejecución de políticas públicas preventivas que ayuden a reducir el número de incidentes en carreteras. Este observatorio es el encargado de la estandarización de la base de datos, reingeniería del proceso de los datos, todo lo que tenga que ver con hechos víctimas lesionados en hechos de tránsito. También la validación de los datos, la elaboración de reportes, elaboración de análisis para la operatividad del departamento de tránsito y la elaboración de informes mensuales que son los boletines, los cuales se les da a conocer a todos los reporteros y distintos medios de comunicación para que puedan socializar toda la información recabada a través de este observatorio. La funcionaria manifestó que la creación del organismo responde a convenios internacionales firmados por el país, como el Plan Mundial del Decenio para la Seguridad Vial, así como su pertenencia al Observatorio Interamericano de Seguridad Vial, institución a la cual será reportada la información sobre la temática. En la actividad también fueron presentados los primeros 20 técnicos los que se encargarán de recabar los datos, con los que se alimentará una herramienta electrónica que los gestionará automáticamente. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.